de peperoni con queso o sea son peperoni con queso y hay como chicken mix pero no se que tengan adentro vamos a darle una moldida esta bien esta bien no amigos este no es mi carro hola amigos bienvenidos a un nuevo video amigos nos encontramos acá el estadio Fernando Valenzuela que para mi siempre va a ser el estadio Sonora y vamos a probar toda la comidita vamos a probar el ambiente ya hemos venido para acá ya hemos grabado buenos videos acá para ahora vamos a inyectar un toque de lo que ahora traemos un año después volvemos a este majestuoso estadio así que vamos acompáñenme vénganse yo ni quería venir yo ni quería venir oye un año después a ver que pedo que vamos a comer nuevo ahora no se tú dijiste que había algo nuevo no los pretzels y ahora hay waffles de pollo waffles de los de tenchiqui y waffles que el jordan se comió uno es muy bueno pero le fue muy mal jajaja ¿le hicieron coño? ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? ay pero por la gastritis no fue otra cosa yo quiero que te tome foto patrocíname primero ya veremos vamos a agarrar nuestro lugar y ahorita vemos que pedo vayan vámonos ajua vamos a ir de una vez por el pretzel a ver que pedo vayanse vámonos si llegas si vienes al béisbol y no te encuentras un conocido no viniste oye mira aquí hay muchas cosas está el moustache que vende pues ¿qué vende? vende como palomitas y cosas así ¿no? el cóctel de elote que para muchos es un elote en vaso esquite como le quieran decir pues aquí venden una cosa de cada cosa ¿aquí qué es? ¿sabes que nunca he comprado ahí? a que amate business no, no, no si te pino es boneless boneless snack house que es supongo papitas igual aquí veo eh coxipapas ¿quiénes o tenemos? tenemos a huevo ay pero el que se lleva todo aquí o acá ¿dónde dijiste? pero el nuevo el que quiero probar es aquí ok ¿quieres decir aquí de una vez? ajá va ¿qué dijo? no, que es el dueño del chicken waffle ¿pero qué dijo? son los mejores es que mira está el pretzel gigante o están los bites los bolitas de de pepperoni con queso o sea son es pepperoni y hay como chicken mix pero no sé que tengan adentro ¿qué es salsicha? sí, para que sí como un tipo hot dog ¿no? la debe ser rica ¿el vaso que te hay? dices como bites bolitas de sirve ah, ya, ok sí ¿qué tienen las bolitas de pepperoni que están en el vaso? tienen queso y pepperoni ¿qué es el pepperoni? ajá es como si como una mucho le llaman ok no tienen embarrado el tomate pero están muy muy ricas ok y el pan este está oyendo ¿de qué? es una salsicha de res y tiene envuelto la masa del pretzel tiene arriba los quesos con salsas de la cheddar y tiene pepperoni ojalá peña es muy buenos y el pretzel solo es la masita con el pepperoni ajá tiene pepperoni yo pediría ese ale sí, también la neta bueno, me hace uno uno de esos sí voy a pedir el pretzel para probarlos dos ok no, pero es que acuérdate que tenemos fila, eh ah, no, ya seguro sí, sí, sí ¿una para ti sola? o sea, dos no, pues es que sería compartido ajá ah, bueno dos sí, sí, sí va peperoni, ¿verdad? ok un pretzel de peperoni y un pretzel de peperoni o pepereno la diferencia es que el peperoni lleva puro peperoni y el pepereno trae peperoni y jalapeño no, con jalapeño yo, yo con jalapeño con jalapeño ok entonces sería un pretzel con jalapeño ajá ok ¿gustan agregar algún aderezo? eh o cheddar tomate sauce o ranch ¿qué me recomiendas tú? yo les recomiendo el cheddar y el ranch el tomate también está rico pero es como que la salsita de la pizza ajá entonces el ranch es muy bueno y el cheddar es el más pedido yo digo cheddar yo, yo me iría por cheddar y para el país es del otro del ranch el ranch ok entonces ¿y si probamos los dos? pero los dos son iguales ¿qué no? ¿qué no pediste lo mismo que yo? no porque el otro tiene queso los paquitos ajá la de 0 a ver ¿quieres sentarte o así me hago? a ver espérame a ver qué tal primero tú yo dale qué rico está buena está buena esa tiene salchicha adentro de mi oso Alex ni le moriste de salchicha ¿cómo no? yo que no ¿cómo no? ¿cómo no? ¿qué es? está bien disculpado a ver si puedes está muy rico pero como este tiene la misma masa que aquel está mejor yo me diría por este pero ¿cuánto cuesta este? un 120 está más caro que este está más grande este entonces no sé cuál es cogería pero siento que te llena más este a ti te gusta grande bueno amigos ahora sí que cada quien yo mientras llevo otra más a ver si con salchicha a ver me mordí ahí discretona como dice ahí vea ay sí está muy discretoso está muy discretoso está muy discretoso está muy discretoso eso espérate bájale porque le vas a comer el papel espérame voy a comer los dedos sal no se mamó los pocos que tengo venga como chicken bake te lo acabaste campeón Ale tú me dijiste que los waffles están muy buenos pero la verdad tú sabes yo no soy fan de lo dulce no, no, no pero sin miel ah, sin miel sí, sin miel viene con puro queso viene con pollo tender, queso y el waffle ok, voy a pedir uno si no me gusta no, no hace los dejo vale 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 pero ayúdame ayúdame a escoger trae, no, es que nomás hay uno hay uno es un waffle es un waffle y venden pollo tender X pero el waffle es el waffle va, 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 va ¿quién va ganando? jajaja jajaja el mío, vea sí y no, no hay es como es que es como el hot dog no? es como un hot dog buenas noches esto como se pide nomás un waffle es que el otro es que el otro es que lo puede tender ok con esto está bien bueno es tú ves ponemos esta salsita que echaste con piña pero es más picosa está más está más ok va, va jalo jalo es 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 que esto llena eso va cierro jalo puro ¿cuánto es? 2,20 gracias 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 están en otro punto que no sea aquí en el estadio sí estamos en Abustín del Campo y Mendoza atrás de la Dioni hay otro en Villaner Real está otro en Progreso y Reyes otra tenemos en satélite donde están los bobos del Miami ajá ok esta otra y está otra en el centro contra esquina de la comandancia centro aquí me digo no hay fila no hay fila con esa salsa es la buena a ver échale ajá la neta es la que le da a ver pero pero que agarres tocino pollo de todo esto es más es el waffle que se andaban burlando de mí el día que fuimos a desayunar pues sí sí me acuerdo malditos ahí está vete quítale el papel porque te lo vas a comer ni que te vayas tan pendejo mi hija no mames bueno así estoy pero no le digas a nadie sí la va a ocupar ala ay aguanta ay ya te lo acabas hiciera probar no mames vas a querer para que te des gusto güey porque yo no te voy a dar ahorita muy bueno ay ay no que rico qué bueno oye sí está muy bueno yo no soy fan de lo dulce pero pero pues está buena la combinación a huevo como que última güey no me estoy limitando cabrón y la mumpidazo oye ya ah ya aquí eh 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 tengo y porque soy tan mamón no mames a mamoncita así nací de nacimiento amigos que no han probado esta deliciosa pero en la proyecta mi gente seguimos en el estadio probando me voy a salir gordo de aquí cabrón muy bueno como no mejor gracias pero no te voy a dar un beso me voy a dejar una chiquillo como yo apartado el baño cuando llegue a mi casa de barrio ahorita que es de barrio tu que vas a comer a huevo seguimos aquí en el estadio fernando vallan estrella siempre estadio sonora que no me voy a ir 1 Me caí una pelota en las manos y me rebotó y se me fue parando. Un shangai. Mi camioneta, ¿dónde está? ¡No, mames! ¿Qué raza te cuches? Oye, ponése ahí para la foto. ¿Sabes que es que la viste? No, no. No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Teki Cordero! ¡Oh! 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 Oye, ¿por qué está suelco este dedo? Porque está atrozado ¿Tiene? ¿Está más suelco que yo? ¡Adiós! ¡Viejo mañoso! ¡Viejo mañoso! Oye, a ver si graban los vatos también A ver si graban los vatos también ¡Aquí tienen el solo! Amigos, vamos a hacer una dinámica con parejas ¡Se ha ganado 100 pesitos! ¡Lo tienen que callar con la boca! Ellos van a poner el ejemplo Si se lo ganan, no es de ellos Es lo que vamos a hacer ¡Va! ¡Ahí va! ¡A la una, dos y tres! Bueno, ya, es falso ¡Venga, vamos, vamos con más gente! ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué rollo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿Todo elegante? ¿Eh? ¿Todo elegante? ¿Fino y elegante te lo sabes? ¿Cómo es ese? ¡A luego! ¡Salud! ¡Claro! ¡Es una! ¿Qué tienes? ¿Amstel? ¡A un puseño! ¿100 de 10 serías? ¡¿Cuánto?! ¡100 de 10 y la propina! ¡¿Y la propina?! ¡¿A 10 de 10?! ¿Pashings tan los 10? ¿Para así llevar con la gente? ¡Vénganse! ¡Sí! ¡Sí, se lo sabe! ¡Sí, se lo sabe! ¡Es para ti güey! ¡Es para... ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Tiene que ser chaparrito güey! ¡Porque si no, no los voy a sacar! ¡Si no te gustas! ¡Sí güey! ¡Pero! ¡Seremos con el Dinami! ¡Para ganar 100 bolas! ah ahi viene el esposo y quieres que lo esperemos por $100 pesos lo esperamos si haz aca un billete y ustedes lo tienen que atrapar con el beso si lo hagan es de ustedes lo hace ya se cuenta si quieres ponerte allá va ponerme acá listos ahí va porque son las primas veces hay una segunda oportunidad no 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 cuenta no cuenta pero gracias gracias vale pues ahí jajaja está bien 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 está no tiene el micrófono cerca le dio que grabe con estas morritas pero no quiere no quiere no 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 muerden we muerden adiós pues ya eso ya como que ya se bajó el waffle ya se bajó el pretzel y estamos haciendo fila aquí en las scotch y papas así que pues de una vez vamos a darle como cuánto le calculas we de tiempo una hora y media hora más o menos más o menos hot barbecue búfalo barbecue bourbon ajo parmesano naranja chipotle ajo parmesano esta ehh si creo que si osea que quieres papas ay entonces que venden o que jajajajajaja un malo rector de interno de interno de interno jajajajaja vamos a ver como dice mi nombre es el au el au jajajajajajajaja sin papas şelab Chavashare A la chelap Está muy bueno eh, muy rico Vamos a seguir disfrutando del juego Venganse, vámonos Amigos Llegué aquí a la gente Y a Alexandra había pedido que se diga Vamos a darle una mordida Qué chula, qué bárbaro Está buena Continuamos Pues no vea, no vea Por favor Mi pelo Venga 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 Sebastián Lo en base ¡Lento! ¡Lento! ¡Muelo, ve! ¡Ay, ya no están abrazando! Lo golpeado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué no vi? Exactamente no vi, exacto no vi, pero creo que golpearon a un bateador, o por lo menos lo jostó, y se vaciaron las ba... ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llamandas? Era tiro. Ahora sí que, sí, era tiro cantado, pero se culonaron. Así son los de Mexicali, bien culo. ¡Ay, guapo! ¡Woo! 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 ¡En tu cara, pendejo! ¡Wooo! ¡Woo! ¡Mueto chita! ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Woo! ¡Woo! Oh puto Amigos Ya no se empataron ¿Qué? ¿No? ¿Ya no es empatar? ¿Qué? ¿5-5? ¿Qué? ¿No? 4-5 Este es el tercero 4-5 Están a punto de empatarnos Mi gente Faltó la salchicha Pero ya neta, ya no puedo Neto Pero para que vean como la preparan La salchicha sabe ¿Qué? 2-0 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 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0